En paralelo, la Policía Nacional capturó al presunto responsable del asesinato del patrullero Mario Andrés Vallejo, víctima de un ataque sicarial registrado en Medellín. ¿Cómo se con Catalina Botero y dónde fue capturado? Cata. Juanita, en el barrio Caracoles de la ciudad de Cartagena, fue capturado esta madrugada alias Justin, señalado por las autoridades como el responsable del homicidio del patrullero Mario Andrés Vallejo el pasado 21 de enero. En medio de sus labores de patrullaje, intentando evitar un hurto, le dispararon indiscriminadamente en el sector La Colinita del barrio Guayabal. Este hombre es sindicado, el presunto homicida es indicado también de ser el sicario y el coordinador de una estructura criminal ubicada en esta parte de la ciudad. Ocho días después de la ocurrencia de los hechos, lo ayudaron a escapar del asedio de la policía en ese sector vestido de mujer. Tienes que anotar que en el momento de la captura se encontraba con una femenina y que estaban haciendo coordinaciones para sacarlo del país, especialmente a México, en donde pretendía huir del asedio de la policía nacional. Pero ¿cómo salió de la ciudad de Medellín si estaban las autoridades tras la pista de este hombre? Pues su compañera sentimental ayudó a escaparlo en un transporte de carga, así como lo mencionaba el general, vestido de mujer. Y asimismo, en este momento también las autoridades continúan investigando lo que ocurrió. Este hombre de 18 años también deberá responder por los delitos de homicidio, agravado y también porte ilegal de armas. Información que entregamos desde Medellín, Catalina Botero, Noticias Caracol.